El Director General de Desarrollo Urbano y Ecología de Tulum, César Ayala Obando, confirmó como definitiva la suspensión de la construcción del relleno sanitario anunciado desde el 2010 por la pasada administración para este municipio y que la presente continuó en los trámites de autorización ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Carácter Federal. La explicación ofrecida fue únicamente el rechazo por la falta de estudios y ahora el municipio, dice el director, analiza otras opciones, aunque nada a corto plazo. El relleno sanitario tenemos una negativa por parte de las autoridades de Semarnat para el cambio de uso de suelo. Nosotros cumplimos todas las diligencias de ley, todas y cada una. Estábamos concluyendo el proceso que se inició en la administración anterior, pero la respuesta de Semarnat fue negativa. Solicitamos una reconsideración, pero bueno, la respuesta fue negativa. ¿Qué falló? Seguramente el sitio. Aparte, los estudios geohidrológicos no estaban completos. Al final, son ordenanzas que competen a la instancia federal y ellos fallaron que no era el sitio. Y eso era conocido por todos, desde la administración anterior, por las entidades estatales, por las entidades municipales, por las entidades federales. Cuando nosotros retomamos el caso, pues todo indicaba que iba bien. Pero bueno, al final, en ir a concluirlo, Semarnat concluye que no. Cuando en todas las opiniones anteriores que teníamos documentadas, pues bueno, nada indicaba que fuera a haber un fallo negativo. Entonces, estamos analizando qué opciones tenemos, si es volver a reevaluar el sitio y poder complementar la información o proponer las soluciones que satisfagan a la parte federal, o bien, cambiar el sitio. ¿Los recursos etiquetados se pierden? La idea es que no. La idea es que no. Se han tenido pláticas con manobras para que se detenga o se congele el recurso. En pláticas que se han tenido, hay la voluntad por parte de ellos, porque así sea, pues bueno, nosotros tenemos que acelerar el proceso, ya sea de complementar y componer la información que en su momento la administración anterior no entregó completa, o bien, proponer un nuevo sitio y pues bueno, corré todas las diligencias administrativas y técnicas para que eso se resuelva a la hora. ¿Pero esto quiere decir que se detrasa todos los trabajos ya avanzados? No se detrasa, se detiene completamente, o sea, no está autorizado por la entidad federal. La suspensión del proyecto declarada por la Semarnat es un duro revés para Tulum, y deja en entredicho la consistencia del trabajo de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, pero más allá de ello, extiende el seguro daño ambiental al negar un depósito adecuado para más de 80 toneladas de basura que genera diariamente la ciudad y zona costera de la cabecera municipal y que desde la creación del municipio, tres años atrás, son depositadas a cielo abierto en un sitio al poniente de Tulum, en el camino a Coba, donde se drenan todos los días toneladas de lixiviados al manto freático, pues en su momento este sitio fue definido como provisional. Su función y efecto contaminante, sin embargo, se extenderá ahora quizá por varios años más. Gracias. 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 Gracias.